Señores, el tema central de hoy es sobre la tensa situación mundial y el temor ante la posible guerra entre Estados Unidos e Irán tras el asesinato del comandante, ¿cómo se llamaba él? Soleimani, comandante de los ejércitos iraní. Desde finales de la semana pasada, cuando se conoció la información de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había autorizado el ataque por el cual resultó muerto el comandante iraní Soleimani y la furia que esto despertó junto con amenaza de dar una respuesta, una respuesta directa contra Estados Unidos. Miren, esa bandera que está ahí solo se sube cuando hay anuncio de guerra, esa bandera roja. Bueno, ha puesto en tensión al mundo por su parte, Estados Unidos ha iniciado, ha comenzado a enviar cientos de soldados al Medio Oriente, no sin antes advertir que en caso de ser atacado, responderán. La posibilidad de una guerra entre Estados Unidos e Irán arrastra a Europa y ha disparado el petróleo ante la promesa de vengar la muerte de Soleimani y la postura de Estados Unidos, ¿cómo podría repercutir esta posibilidad en nuestro país? ¿Cómo podría repercutir esto en la República Dominicana? Bueno, lo primero que hay que decir es que lo lamentable de todo es que los norteamericanos tienen por presidente a un bocón, a un tipo que se cree, parece dominicano, el 50% del pleito de la boca y usted lo oye braviando y entonces eso crea sobre todo con la gente de Medio Oriente con lo que hay que tratar con un cierto, con cierta enjundia y tranquilidad porque ellos no entienden el asunto de estar prometiendo para no hacer, que es lo que hace muchas veces Trump. Indudablemente que la situación se ha puesto muy tensa entre Estados Unidos e Irán y eso va a repercutir en el mundo entero y a nosotros nos va a tocar una parte por el tema del petróleo. No tenemos una reserva de petróleo, ya no hay la relación con Venezuela ni los negocios con Venezuela no son los que eran antes y eso por supuesto implica que, y es muy probable que Venezuela entre en apoyar a Irán y también limite el asunto del tema del petróleo, limite la venta del petróleo, la cantidad de petróleo que le vende a diferentes países, sobre todo aquellos que están relacionados con los Estados Unidos. Esto es muy complejo. Es complejo. Y lo que yo advierto es que lo que ha generado, a mí lo que me preocupa es en el momento que se hizo, porque de hecho la tensión es histórica, ya tiene rey vete de muchos años y sobre todo por el control del trasiego del petróleo y del tener las reservas importantes. Estados Unidos ha desplegado junto a sus socios. Israel en estos momentos están en tensión. Pero la parte que a mí me preocupa es que en ese momento estaba bien dividida la sociedad, incluyendo, hablando de un gobierno corrupto y protestas intensas en Irán. Y esto lo ha unificado. Es lo que pareciera que el momento no era el más adecuado porque se podrían, lo que yo creo que se pensó que se iban a ganar adectos. ¿Entiendes? Iba a dividir más la sociedad y iba a ser a favor de los intereses de Israel y de Estados Unidos. Y creo que ahí hubo un... Esto se ha revertido. Se han victimizado. Y al victimizarse, los que se tenían como contrario, se han unificado como pueblo. Eso es lo que yo he percibido. Entonces, ellos son bélicos y anuncian inmediatamente que abandonan el Acuerdo 2015 sobre el tema de desarrollar armas nucleares. Fíjense que el motivo que da Trump para el ataque es porque en Irán se estaba planeando un ataque contra la delegación diplomática norteamericana. Que ya se hizo y murieron siete. Exacto. Y decía Trump, estaba planificando cuestiones gravísimas en contra de nuestro personal. Pero, en definitiva, ese hecho no implica necesariamente que la escalada iba a continuar. Ellos podían haberlo investigado y tener la información, pero no dio ningún elemento que pudiera decirse que eso es real. Lo mismo pasó en Irak. Cuando el tema de Irak se habló de que Irak tenía armas nucleares que nunca se vieron, nunca se demostró que estaban, nunca se vieron las fotos. Y no se ha vuelto a hablar de eso, amado. Y no se volvió nunca a hablar de eso, pero se justificó una guerra. Los norteamericanos tienen por norma, tienen por norma cada cierto tiempo armar una guerra porque la industria armamentista tiene que vender. Y eso, y eso, son miles de millones de dólares. Recuérdate que hay ingredientes de interés económicos, aparte de ese renglón de las armas. Está por encima el petróleo y el trasiego de combustible en ese estrecho, dominado por dos socios importantes de Estados Unidos. Es como buscar la hegemonía y entenderán las razones en estos momentos. Y más que, como tú decías, un bocón, Trump está aplicando política de Estado de los Estados Unidos. Y óyeme lo interesante. Hay una película, creo que, Vigilantes desde el cielo. Sí, 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 sí. Que relata... Sky, algo Sky. Sky que yo sé. Sí, que relata justamente, yo la vi antes, y esto, verlo ahora, fue el episodio real de la película. Donde el dron que vigila toda esa zona, y hasta la casa, porque son la misma fisonomía de casa que tiene, y fue en el área, vigilan el movimiento de este comando, de este jefe militar que se movilizaba con nueve personas más, que murieron diez, junto a él. No produjo daños colaterales, prácticamente fue un ataque perfecto para derribar la cabeza militar más importante después del... ¿Cómo que le llaman al chat? Después del chat. Es decir, después de su presidente. Este es un punto importante, y es una baja importante para esa fuerza. Claro. Aunque en el fondo, unificó en sentimiento lo que estaba distorsionado en protestas y llamándole corruptos. Porque Soleimani parece ser, era un dirigente con mucho carisma. Era un individuo que no era un... Bueno, parece ser que es el ataque. Y era la segunda figura, después del presidente, estamos hablando de una agresión que el país la ve de manera directa, como un atropello, una soberanía, una injerencia. Y ellos están en restablecer su soberanía, lo que dicen. Pero lo que, de manera particular, yo entiendo que quienes tienen que ir ajustando, ajustándose a los cinturones, son los países que van a sufrir los embates de esta situación, como es el caso de la República Dominicana, que ya comenzó a recibir parte de las consecuencias, como es el alza del petróleo. Y ya se vio, por ejemplo, el fin de semana, que comenzaron a subir los combustibles. No te lo aumentan, hombre. Pero además... Recuérdate que nosotros estamos pagando un petróleo que no consumimos ni compramos, sino que estamos consumiendo productos terminados que nos traen. Y hay un trasiego en República Dominicana burdo, que no lo hemos asumido con responsabilidad, pero sabemos que hay una mafia que vive de esa intermediación. Y que todavía nosotros, con un petróleo al 32, hemos pagado el precio como cuando estaba a 102. Pero no nos vayamos por ahí. Eso es la política. Vamos a manejar, por ejemplo, la parte de que ante una posible situación entre Estados Unidos... Y no sinceridad del precio. Irán, el mundo va a recibir los embates, es una sacudida mundial lo que va a haber, y por tanto, se va a reducir el turismo en todo el mundo, incluyendo la República Dominicana. Por ejemplo, los comercios van a ser más defectuosos. El tráfico, por ejemplo, también hasta de información va a ser más difícil. Y por tanto, yo lo que creo es que la República Dominicana, especialmente el gobierno actual, debe comenzar a tomar medidas de este ya, medidas preventivas, para que la República Dominicana pueda palear esta situación que posiblemente va a enfrentar. Es una pena que esto se esté dando en un año electoral, donde básicamente el gobierno y los principales ministros van a estar focalizados en cuestiones electorales, que en este caso, entendemos nosotros, deberían focalizarse más a la situación política de la República Dominicana con relación a lo que está sucediendo en Estados Unidos e Irán, más que cualquier campaña política. Hay algunos aspectos que nosotros deberíamos preguntarnos en lo que tiene que ver con las políticas exteriores de Estados Unidos y las estrategias que estaba pensando Donald Trump a la hora de realizar este acto, de mandar a matar a un líder, a un representante de miles y miles de iraníes. O sea, este señor lo tienen hoy día en Irán como un mártir, como un dios, se podría decir. ¿Qué tan preparado está el Pentágono? ¿Ya tenía previsto el impacto que esto iba a tener en este país? Otra de las cosas es las posiciones que han asumido China y Rusia en relación a lo que ha hecho Estados Unidos. ¿Cómo va a impactar todo esto en los países a nivel mundial? Y esa tensión que se vive con potencias como China, Rusia, Estados Unidos y ahora Irán y Medio Oriente. O sea, la percepción o el sentimiento o el nosotros pensar que desde hace un tiempo se puede dar una tercera guerra mundial, iba a decir una tercera guerra mundial en el mundo, Gonzalo. O sea, una tercera guerra mundial y que cosas como esta sean la gota que llene la copa. Nosotros no esperamos ni queremos que esto sea lo que suceda. Yo no te compro lo de la tercera guerra mundial. No me parece que se vaya a producir. Por lo menos hasta ahora. No, esa es la tensión y eso es lo que meses atrás digo. O sea, por la tensión que se vive con... Mira por qué, no, mira por qué, mira por qué. Una tercera guerra mundial debería de producirse entre dos bandos donde haya superpotencia. Yo te pregunto, ¿estará China dispuesta a entrar cuando China anda detrás de elevar su comercio, de apoderarse del comercio mundial? No de pelearse para que el mundo se divida como un limón cuando tú lo cortas. Por un lado, ¿querrá Rusia entrar en ese enfrentamiento? No lo creo. Rusia no está en el mejor momento que digamos. Lo que quiere decir que en este caso estamos hablando de un pleito que tiene 40 años. Los norteamericanos tienen 40 años peleándose con Medio Oriente, con países diferentes dependiendo de sus intereses. ¿Tú sabes lo que dice el ministro de Relaciones Exteriores de Irán? No me acuerdo ahora el nombre, un nombre raro, esa gente tiene unos nombres raros. Pero bueno, el ministro de Relaciones, el equivalente a Miguel Vargas Maldonado Nuestro. Dice él que eso es un acto de venganza de los norteamericanos, producto de que Soleimani, una de las luchas que mantenía era en contra de ISIS, que ISIS de alguna manera ha estado sustentada por los norteamericanos. Eso para ellos lo ven como un acto de venganza. Entonces cuando tú ves la cosa de esa forma, es muy difícil que haya una Segunda Guerra Mundial porque tú tienes que enfrentar potencia. No es verdad que entre Haití y la República Dominicana vamos a iniciar una Tercera Guerra Mundial. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el apoyo de un lado, de una potencia fuerte y del otro lado otra potencia para que entonces se enfrenten. Mira, en ese entorno internacional, como dije al principio, que hice el comentario previo, de que debíamos de poner atención a estos eventos que están sucediendo. Y ligado a esto, Venezuela, en el día de ayer, debe poner en condiciones de que la politiquería y el presidente se deshaga de esos amigos que lo incitan a producir agitación constante. Y está llegando el momento, como lo decía. Perdón, ¿tú te refieres a las elecciones de...? No, no, eso es parte de lo que nosotros tenemos que... Del Parlamento, yo me refiero a Venezuela. Sí, pero en Venezuela no va a pasar nada. No, no, porque ya sabemos que es lo que está muy debilitado. Tanto el gobierno como la oposición. Guaidó se ha quedado en discurso, no ha podido aglutinar al pueblo. No ha podido. Entonces, fíjate algo. Parece que la gente apoya más. Me refiero a República Dominicana. Me refiero a República Dominicana. La mala noticia es que a todas luces y por el presupuesto que aprobamos recientemente, el gobierno no tiene otras alternativas que no sean esas, la de endeudamiento. Y contar con Estados Unidos o con China cuando están ocupados en estos asuntos, que es cuestión del mundo. Francisco, como tú decías. Sí, pero recuerda que esa situación de Irán y Estados Unidos, ningún país la podía prever. No, pero precisamente los países tienen calidad para poder prever que usted no puede seguir la ruta de endeudamiento cuando usted no tiene las bases de producción que le permita a usted subventar esos endeudamientos o la crisis que pueda venir porque nos frena todo. Ese es el grave problema cuando tú no prevés, cuando tú eres un país que eres dependiente directo de esas potencias y cuando tú eres un país que te está enfocando más en conservar el poder, a hacer que el país tenga su propia vida y su propio impulso. Yo no tengo forma de pensar, pero yo lo que pienso es que quizá guerra no haya en principio. No, no me estoy refiriendo a esa. Es a la crisis y vamos a sufrir exactamente. Es a lo que vamos a sufrir. Bueno, yo quiero antes de que terminemos el tema central felicitar al joven Justin. Por eso es que el cambio va. Justin Alfonso Tavares de seis años, un jovencito que está de cumpleaños. Felicidades para Justin. De parte de su abuelo, Justin Alfonso Tavares, joven de seis años, que el abuelo le desea, le felicita por su cumpleaños. Así es que... Comprendo el abuelo. ¿Cómo no? De mañana.